Bueno, pierde América de Cali su partido 1 a 0 por la tercera fecha de los cuarangulares del grupo B, esta liga B play de mayor y pierde América el partido que no debía de perder. Me parece que lo pierde con muy poquito. O sea, un millonario que pareciera que caminando vino y se llevó los tres puntos. Me parece que América termina siendo víctima y presa de sus propios errores u horrores. Y termina siendo víctima de sus propios errores defensiva y ofensivamente. Defensivamente porque la única que tiene millonarios, muy pocas, termina el gol y es un regalo de América. Error del uno, error del otro, horror del otro, gol de millonarios. Un error compartido ahí entre la saga defensiva América de Cali. Entonces es víctima América de sus propios errores defensivamente. Y después es víctima y presa de sus propios errores ofensivamente. Porque América no sufre el partido, tampoco lo juega muy bien, pero después del gol de millonarios a punta de cojones y de fuerza va para adelante y genera. Le anulan un gol, bien anulado. Le anulan la sanción de un penalti, creo que bien anulado. Pero después tenemos un penalti y nos lo comemos. Nos cuesta mucho ser eficaces. Nos cuesta mucho sacarle petróleo a lo que producimos. Que producimos, producimos, llegamos, pero todo es ¡uy! 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 porque no hacemos goles. Y en una distancia de esas, número 9, Facundo no me boteje el gol, che, en la buena, se te aprecia y todo. Pero con estas actuaciones termina siendo verdad lo que la gente dice, o un sector de la hinchada, que para que hagamos un gol nos tenemos que comer muchos. Entonces termina América siendo víctima de sus propios errores en lo defensivo y en lo ofensivo. Terco con los cambios del técnico, él lo ha manifestado, él lo sabe, él es así. Aunque no hay mucho cambio por hacer. A mí me dice que cuando un jugador, por más indispensable que sea, no está jugando, no hay que sacarle la oportunidad a otro. Parece que Facundo debió haber salido del terreno de juego. Por mosquera, porque para eso lo tenemos. Pero bueno, yo hablar sobre la leche derramada es muy complicada. No fue un buen partido de América de Cali, tampoco fue el Supermillonarios, con poquito ganamillos, con poquito pierde América. No podíamos perder ese partido, es la realidad. Pero bueno, es fútbol, es fútbol. Y por lo menos desde acá, desde esta tribuna, viene la campana, el sábado, con toda la fe del mundo, haremos maletas y nos iremos por la capital a recuperar lo que perdimos en casa. Perdimos 1-0, mi hermano. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué aburrimiento! Pero la batalla continúa. Y lo que perdimos en casa, hay que ir a recuperarlo a millonarios. De mi parte, nos vemos en la capital. Chao, Limpin Guini. Bueno, bacana, bonita la hinchada. Nos vemos. Chao. Chao.